¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a otro video. Quienes me siguen desde hace tiempo, este video quizás les traiga recuerdos. Déjenme contarles una historia de exploración, muchas risas y aventuras. Toro empezó apretando un botón. El servidor VetGod había nacido. Nos tocó una semilla bastante buena. El spawn estaba literalmente frente a una gran aldea en medio del vasto océano. Fogueada, pero interesante. Nos abastecimos de lo que purimos y entre pláticas surgió un reto. ¿Te arriesgarías a conseguir el hierro del golem? Eh, no lo hagas. Pésima idea. Pésima idea. Si te escondes, ¿recuerdas el truco de los tres bloques hacia arriba? ¿Quieres intentarlo? También el agua sirve. El golem no se mete el agua. Poco sabía lo que estaba por venir. Con los golems de hierro no se juega. Después de un inicio bastante interesante, tomamos nuestras cosas y decidimos avanzar. Digo, después de Toro, en un mundo infinito. ¿De qué sirve quedarte al inicio? Después de estar un rato caminando y maravillándonos de la belleza de nuestro mundo alrededor, nos encontramos con otra aldea cercana, ubicada en una montaña al lado de una hermosa pradera de flores rojas y junto a una cima llena de nieve. Decidimos hacer esta nuestra base por ahora, pero poco sabíamos lo que encontraríamos más adelante. Un gran portal. Hermoso, pero severamente dañado por las múltiples tormentas de nieve en el lugar. Si la pradera y la montaña nos llamaron la atención, este portal sería la excusa definitiva para quedarnos en este lugar. Sería un gran proyecto restaurarlo a su antigua gloria. Así que nos preparamos, tomamos nuestros picos y nos aventuramos en las cavernas frías de la montaña. Nuestro primer reto era encontrar carbón y hierro, elementos necesarios para el clima helado de la montaña. No teníamos buena armadura, pues toro lo sacamos de la primera aldea. Pero el tiempo que le dedicamos minando comenzó a rendir sus frutos. Nos encontramos muchos peligros dentro de las cuevas. ¡Ay, un creeper! ¡Pues claro, dos creepers! ¡No! ¡Qué rehuacho! ¡Tres creepers! ¡No manches! ¡Ni por! Pero ese riesgo conlleva grandes recompensas. Dentro de poco ya teníamos full hierro y suficiente carbón para pasar las noches heladas. Con el hierro suficiente decidimos seguir explorando por si el riesgo rendía más frutos. Pero los monstruos avanzaban con tanta fuerza que era difícil seguir adelante. Más porque mis antorchas poco a poco se acababan. Decidí arriesgarme hasta que mi última antorcha se agote. Cosa que rindió sus frutos. Un esqueleto dejó caer un arco de encantamientos poderoso. Y encontré mi primer diamante. Satisfecho y sin más antorchas decidí regresar a la superficie a prepararme mejor para seguir explorando. Tenía que tener mi pico de diamantes si anhelaba minar la obsidiana suficiente para restaurar el portal en ruinas. Refinamos nuestros materiales. Reparé mi arco. Y nos preparamos para pasar la noche y así la mañana estar preparados para seguir minando. Pero mientras lo hacíamos la confianza nos traicionó. ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Ay Dios! ¡No! Aprendimos de nuestros errores. No pongas camas desprotegidas. Y ya una vez pasara la noche, seguimos adelante. Decidimos proteger temporalmente la aldea mientras se nos ocurrían ideas de cómo hacerlo a largo plazo. Unos cuantos muros por ahí, unas cuantas antorchas por allá. No fue nuestro mejor diseño, pero serviría por mientras. Terminando aquello, seguimos explorando, navegando a través del mundo. Uy, no, no, no. Es una cueva muy grande. Explorable. Uy, esta cueva se ve interesante. Sí, es una entrada muy corta. A ver. ¿Te imaginas que nos caiga una en la cabeza? Bro, es una cueva muy grande. Es una caída muy fuerte. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Cuando finalmente tocamos fondo de esa cueva, empezamos a minar por más materiales. La meta ya estaba puesta. Encontrar diamantes y seguir recogiendo más hierro. Pero mientras estábamos en eso, ocurrió un desastre. ¡Cuidado! Broder. Kibutsuji fue matado por un creeper. Fue dura la pérdida de mi compañero. Era alguien que, como yo, le dedicaba mucho a conseguir sus materiales, así que hice lo correcto. Guardé todas sus cosas en un cofre para que no desaparezcan y seguí adelante completamente solo. Navegar solo dentro de la cueva resultó bastante difícil. Los monstruos atacaban sin piedad. Tuve que cambiar mi armadura incluso porque ya se estaba rompiendo de tantos golpes que recibía. Seguí excavando, adentrándome más profundo a la roca más dura de la cueva. Hasta que de repente... ¡Oh, diamantes! Ok. Y son dos. Dos diamantes. Encontré dos diamantes. Esos dos diamantes completaban los tres diamantes que necesitaba para hacer mi pico de diamante y extraer la obsidiana para restaurar el portal. Tenía que regresar para salvar mi progreso, pero mi suerte aún no se acababa. ¡Más diamantes! ¡Más diamantes! ¡Era una buena racha! Tenía que regresar porque no tenía mesa de trabajo para fabricar mi pico de diamante, pero algo dentro de mí merecía que siguiera explorando un poquito más. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno le hice caso! ¡Más diamantes! ¡Oh, perfecto! Encontré más diamantes de los que necesitaba. Y no solo eso. Había encontrar un lago de lava donde podía extraer la obsidiana que necesitaba. Regresé de nuevo al sitio donde mi amigo había muerto, ya que ahí había dejado la mesa de trabajo. Y sin perder el tiempo fabriqué el pico de diamante. Ahora sí, estaba listo. Después de luchar contra más monstruos y accidentalmente encontrar esmeraldas, que honestamente decidí reservar para cuando tenga un pico con toque de cera. Regresé al lago de lava, que ahora era obsidiana, y comencé a extraerla una por una. ¡Encontré más diamantes! Me tomó bastante tiempo, pero al final conseguí 45 de obsidiana y aproveché el tiempo para refinar todos mis metales. Regresé de vuelta a la superficie, contento. Ahora teniendo los materiales que necesitaba, era el momento que tanto estaba esperando. Era el momento de reparar el portal. Primero lo más importante, enfriar Thor a la lava a su alrededor para que no cayese por accidente. Hecho esto, comenzó el proceso de restauración. Bloque por bloque, quitaba la obsidiana llorosa para darle lugar a la obsidiana que completaría el portal. Ladrillos rotos y llenos de musgo se iban para afuera para ser reemplazados con ladrillos nuevos y perfectamente cincelados. Monstruos atrasaron ligeramente mi progreso. Tuve que iluminar bien el área, pero no me detendrían en restaurar el portal a su antigua gloria. Nada de modificaciones extra. Lo dejaré 100% original. Fantasmas aparecían de la nada. Me tiraron de lo más alto y me lastimaron la pierna, pero tenía firme la visión de restaurar el portal. Después de unas revisiones finales, el portal aparentemente había quedado restaurado. Nada más me faltaba encenderlo para corroborar que todo estaba correcto. Cualquier cosa podía pasar. Quizás no lo había hecho bien. Muchas dudas pasaron por mi mente, pero las logré desvejar. Tomé mi pedernal un respiro profundo. El portal encendió. El trabajo de restauración había sido un éxito total. Estaba contento. Visualmente el portal había quedado perfecto. Sin embargo, tenía que probarlo. ¿De qué me serviría si llevaba a un camino sin salida? El riesgo era alto, pero la paga lo era por igual. Dejé mis cosas más valiosas en un cofre fuera del portal por si las cosas salían terriblemente mal. Y me preparé para cruzar al otro lado. Nunca en mi vida había sentido tanto temor. No, 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 no... CC por Antarctica Films Argentina